del año 2024 y de acuerdo a la introducción que hizo el presidente hace un momento, vamos a hablar de este tema, de cómo los que se sentían dueños de México se escandalizan cuando se revelan ejemplos de corrupción y tráfico de influencias. Muchos casos de corrupción alcanzan a una celebridad, tanto que marcan épocas en las que surgen. Pero cuando un caso de corrupción alcanza a quien se presenta como paladín anticorrupción, se vuelve un escándalo mayor. La presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, María Amparo Cazar, recibió indebidamente de Petróleos Mexicanos durante 20 años una pensión y un seguro que sumaron 48 millones de pesos. En octubre de 2004 falleció su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García. Se quitó la vida en las instalaciones de Pemex. Aunque el dictamen pericial concluyó que se privó de manera voluntaria de la vida, en Pemex actuaron en ese tiempo como si se tratara de un accidente y establecieron una pensión de 125 mil pesos mensuales para Amparo Cazar. Debido a una denuncia, Pemex revisó el caso de Márquez Padilla y la pensión de Amparo Cazar. En febrero de 2024 se le suspendieron los pagos por prestaciones y se realizaron las denuncias contra quienes participaron en las instancias correspondientes. Estos son los hechos. En respuesta, la presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción asegura que no sabía que su marido se quitó la vida, ya que dice que siempre pensó que habría sido un accidente de trabajo. ¿No les parece extraño? Porque es difícil creer que cuando sus abogados pidieron cambiar el dictamen pericial para que se estableciera que el fallecimiento fue por un accidente de trabajo y no por suicidio. Es una ironía que quienes en los últimos años alegan tener el monopolio de la verdad y del combate a la corrupción, la realidad es otra, que estén implicados en actos de corrupción. Tras la revelación salieron a opinar intelectuales de la derecha, políticos conservadores, periodistas y representantes de esa sociedad civil que no sabemos qué significa, pero que no representa al pueblo de México. Hasta comediantes, imagínense. Se escandalizaron por la difusión de datos personales y atacaron al presidente de la República. Hay que decir, muchas de esas aseveraciones fueron mentiras, ofensas y ataques sin fundamento. Pero, ¿qué creen? Así, guardándose, por complicidad, no sabemos, no dijeron una sola palabra sobre la corrupción denunciada. Estuvieron muy activos, ustedes los vieron, el exministro de la corte, José Ramón Cosío. La señora, mucho texto que no podemos mencionar en esta conferencia, Dolly Esteves, Héctor Suárez Gomis, Juan Omar Fierro, Ricardo Alemán, por supuesto, Pablo Maglouf. Y hay que decir una cosa, para aclarar esto, bueno, más bien, primero vamos a otro hecho que sucedió, porque ellos fueron los que desencadenaron el nado sincronizado en contra del presidente, pero pues por supuesto que no dijeron ni una sola palabra sobre los actos de corrupción. El INAE, rapidísimo, así, terminó la conferencia y unas horas más tarde informó que inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales contenidos en diversos documentos del expediente del caso Márquez Padilla. Lo contradictorio de este caso, de este anuncio que hace el INAE, es que la Ley General de Datos Personales, en sus artículos 112 y 115, dice a la letra, no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo a las leyes aplicables. Esto desmiente que se revelaron datos personales de manera indebida, porque los actos que denunció el director de Pemex son de corrupción, son actos de corrupción que deben ser investigados y en eso van. También lo que reveló el director de Pemex es un acto de tráfico de influencias, delitos, decía yo, investigados por las autoridades competentes. Más tarde, la asociación dirigida por Casar y fundada por Claudio X. González, Junior, emitió una carta firmada por muchos personajes de la oposición, periodistas, los que llamamos a bajo firmantes, como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ustedes recordarán que estos dos personajes no solamente son opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también fueron consejeros del INE, un INE demasiado opaco. Raúl Trejo, José Goldenberg, Enrique Krause, Leonardo Curcio, Héctor Aguilar Camín y Ciro Gómez Leiva. ¿Les parece raro que ellos sean los abajo firmantes? A nosotros, ¿no? Las respuestas no se hicieron esperar. Miren, después de esto siempre hay una luz al final del túnel y hay personajes en las redes sociales que forman su propio criterio y publican cosas como estas. Gracias a Jorge Barrientos, que escribió, ojalá que con la misma vehemencia que defiende la pensión de 120 mil pesos de amparo casar, defendieran la de los ancianos que cobran seis mil pesos. Y es absolutamente cierto, están ellos, nunca se han pronunciado a favor de los programas sociales ni por la vejez digna, pero sí por una señora que se enriqueció presuntamente con el dinero del pueblo de México. Hasta aquí lo he expuesto para que cada quien forme su criterio sobre los hechos.